El 22 de marzo de 2010, una de las niñeras de la familia Jebara Farah, al ir a despertar a la hija más pequeña de la familia, Paolet Jebara Farah, de 4 años, se topó con la terrible sorpresa de que la pequeña no se encontraba en su habitación. Rápidamente ésta se comunicó con la madre, quien al despertar fue informada de la situación. Aunque de acuerdo a posteriores declaraciones de Erika, la niñera, tanto la madre como el padre reaccionaron de manera indiferente ante la desaparición de la niña. También de acuerdo a Erika y a Marta Casimiro, la niña fue buscada en su habitación, removiendo sábanas, la cama y los peluches sin éxito. Una vez buscado dentro y fuera de la casa, la familia entonces se decidió comunicar con las autoridades por la sospecha de un posible secuestro, fundamentado en que la familia era de una posición económica bastante acomodada, viviendo en una de las zonas más privilegiadas de la Ciudad de México. Esa misma tarde, debido a las influencias de una hermana de Mauricio Guevara, el padre de Polet, quien tenía conocidos en la Procuraduría General del Estado de México, las autoridades pertinentes se encontraban ya en el domicilio de la familia, realizando las respectivas investigaciones, las cuales incluso llegaron a abarcar a los vecinos en caso de que alguno de ellos hubiese visto al supuesto responsable de la desaparición de la niña. Incluso se habló con los vigilantes de la zona, quienes dijeron no haber visto nada extraño. Aunque debido a que las cámaras de vigilancia no grababan, tampoco se tuvo registro de una cinta que pudiese haber revelado a alguna persona extraña en la zona. El departamento de dos pisos de la familia fue exhaustivamente examinado, buscando huellas dactilares, señales de allanamiento, etc., aunque no se encontró algún indicio de que alguien haya entrado por la fuerza a la casa. Además, se llevaron perros entrenados para localizar un posible rastro de la niña por medio del olor de la misma. Pese a esto, la pequeña no fue localizada en ninguna parte, y la posibilidad de un secuestro desapareció cuando dos días después, la supuesta llamada para negociar nunca llegó a la casa de los familiares. Por lo que entonces, a partir del 25 de marzo, se comenzaron a difundir carteles con datos de la pequeña para su localización, entre los cuales se podía leer lo siguiente. Además de esto, Arlette Farah, tía de la pequeña, envió correos electrónicos destinados a la búsqueda de la niña. Las redes sociales también se movilizaron, todos para encontrar a la pequeña. Ambos padres incluso aparecieron en diferentes medios pidiendo por su hija, comunicándose con el supuesto secuestrador para que volviese con vida. Aunque el caso comenzó a ponerse más turbio cuando el 29 de marzo, una semana después de la desaparición de Paulette, cuando se ordenó un arraigo a la familia de la pequeña, incluyendo a las niñeras, debido a la creciente sospecha de que alguien cercano a la familia había estado involucrado con la misteriosa desaparición. Esto debido a que las declaraciones habían sido falseadas frecuentemente y presentaban incoherencias, las cuales hacían pensar que la familia estaba escondiendo algo, entorpeciendo así la línea de investigación. Finalmente, el 31 de marzo, cerca de las 2 de la madrugada, mientras se llevaba a cabo la quinta revisión a la casa de la familia, el cuerpo de Paulette Jebara Farah fue encontrado en un sitio peculiar. La cama tamaño matrimonial de la niña contaba con dos colchones. Uno de estos se encontraba ligeramente desplazado hacia la cabecera de la cama, dejando un espacio entre los pies de la misma. En este espacio, debajo de las cobijas y sábanas, se encontró el cuerpo de la pequeña. De acuerdo a posteriores análisis en el cuerpo de la niña, esta no presentaba signos de violencia ni abuso sexual. Esta falleció por asfixia por compresión torácica, debido a la posición en la que la niña quedó presuntamente en ese espacio. Además, al parecer el cuerpo de la pequeña no había sido manipulado tras haber este caído por sus propios medios en dicho espacio entre el colchón y los pies de la cama. Sin embargo, a partir del hallazgo del cuerpo, el caso se tornó más sospechoso. De acuerdo al procurador Alberto Bas Basacal, 100 agentes de la Policía Judicial y de la Ministerial, apoyados con caninos adiestrados, buscaban a la menor. Se habían practicado 23 peritajes en distintas especialidades, 6 exámenes de poligrafía, se analizaron 16 cámaras de video, se habían realizado 32 entrevistas con los padres de Paulette, varias de ellas en la misma cama donde dormía la niña, otras más con familiares y vecinos. Se hicieron 66 inspecciones ministeriales, cateado 12 domicilios aledaños al departamento de los Jebara Farah y llevado a cabo dos reconstrucciones de los hechos. Entonces, ¿por qué en ninguno de estos procesos encontró el cuerpo de la pequeña? De haber estado ella siempre en ese espacio de la cama, ¿por qué los perros que buscaron en la propiedad no fueron capaces de encontrarla? ¿Por qué al mover las sábanas y tender la cama, las niñeras no encontraron el cuerpo? En ese mismo espacio, la madre de Paulette había sido entrevistada en varias ocasiones. Entonces, ¿por qué nadie notó algo extraño? Días después, la madre de Paulette comenzó un proceso de amparo contra el arraigo en el que se encontraba junto a su familia, siendo estos liberados poco después. Tras esto, tanto ella como el padre de la niña comenzaron a dar declaraciones en las que se culpaban mutuamente de la desaparición y posterior hallazgo extraño de Paulette. Es decir, la madre decía que él era el culpable y viceversa. Sumado a esto, las niñeras Erika y Marta Casimiro declararon que el cuerpo de la niña no estaba en la cama cuando ésta había desaparecido aquella mañana del 22 de marzo. En palabras de Marta, yo busqué en el baño, debajo de la cama y en el clóset. Vi que no estaba y también me metí en la recámara de la señora a buscar. Hacía la otra recámara de la niña, refiriéndose a la habitación de la hermana mayor de Paulette, Lisette de 7 años. Y de ahí nos empezamos a buscarla otra vez, y volví a buscarla en la recámara. Además, Erika agregó lo siguiente con respecto al cuestionamiento de que Paulette estaba en su cama todo el tiempo. De hecho, de haber sido así, yo creo que nos hubiéramos dado cuenta, ya que entraron miles de personas a buscarla. Se hizo la cama, cosa que yo nunca vi el colchón recorrido hacia atrás. Tampoco vi un bulto ni nada. O sea, no se me hace lógico que hubiera podido estar el cuerpo ahí desde el día lunes. Ciertamente, de haber sido así, es extraño, como ya se ha mencionado, que nunca se haya encontrado el cuerpo de la niña. Las sospechas de que ésta había sido colocada en el sitio después de su muerte acrecentaron cada vez más, pero nunca logró comprobarse. Tiempo después fue encontrada una grabación de Lisette Farah, madre de Paulette, en la cual hablaba con su hija, Lisette de 7 años, en la cual se podía escuchar lo siguiente. La mujer dijo que este audio había sido editado para que se malinterpretara, aunque posteriormente no le quedó otra alternativa que admitir que sí había tenido esa conversación con su hija, aunque no en el ámbito en el que se insinuaba. Una de las cosas más extrañas fue señalada en un video en YouTube subido el 5 de abril de 2010 por el usuario Sputnik. En este se mostraba una incoherencia con respecto a la ropa en la que Paulette fue encontrada, principalmente el pantalón, el cual había aparecido antes en una entrevista a la mujer. Pero para sorpresa de todos, este estaba tendido sobre su cama y no puesto en la pequeña. Aunque también es verdad que en otro material subido por Transparencia PGG, el 5 de abril del mismo año, Lisette manifiesta que la pijama sobre la cama era de su hija más grande, por lo que podría deducirse que ambas tenían pijamas iguales. Finalmente, el periodista Martín Moreno, en su libro Paulette, lo que no se dijo, da a conocer un detalle más sobre la misteriosa desaparición de la pequeña, el cual involucraba a Ollinser Castillo García, policía ministerial, escolta del subprocurador Alfredo Castillo. En cierto momento se vio a Ollinser saliendo de la habitación de la niña con una sábana, lo cual dio pie a la siguiente conversación. ¿Qué llevas ahí? Le preguntó un perito. Una sábana. ¿Y de dónde es? De la recámara de la niña. ¿Y a dónde la llevas? El silencio como respuesta. Déjame tomarle fotos. Revisarla. Ollinser apresuró el paso. Tenía prisa y se marchaba con la sábana sobre la cual Paulette había pasado su última noche. ¿Por qué no nos dejas revisarla? El jefe, Castillo, lo ordenó. Se la vamos a dar a oler a los perros. De haber estado esta sábana en la habitación de la pequeña. ¿Se habrían encontrado manchas o se habría logrado encontrar el cuerpo? También después de la desaparición de la niña, una amiga de la familia durmió en varias ocasiones en la cama de Paulette, lo cual no debió permitirse para preservar la escena. Sumado a esto, de acuerdo a las niñeras, Amanda de la Rosa, amiga que se quedó durmiendo en la habitación de la niña, se encargaba de limpiar y tender la cama de dicha habitación. Siendo así, ¿cómo fue que no encontró a la niña en su estancia? Este caso estuvo lleno de irregularidades que a día de hoy no permitieron una resolución sobre lo ocurrido aquella noche entre el 21 de marzo y la madrugada del 22 del mismo mes. Y quizá nunca se sepa nada más a ciencia cierta, pues el 3 de mayo de 2007, el cuerpo de la pequeña fue exhumado y posteriormente cremado a decisión de la familia, pues se determinó que este ya no sería utilizado como posible evidencia para el caso. Gracias por ver el video.